Y sin duda los clásicos como que vamos a estar viviendo en un rato nada más tienen sus actores principales que son los jugadores quienes tuvieron la suerte de poder vestir una camiseta y de estar dentro de una cancha en un partido tan relevante como es un clásico entre gimnasia y estudiantes. Y estamos en comunicación con Darío Ortiz. Indio, buenos días, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, gracias por atendernos a un par de horas de que comience este partido tan importante y en definitiva ¿cómo lo has vivido cuando eras jugador justamente llevando adelante la cabeza de gimnasia? Sí, la verdad lo que usted dijo recién es una gran verdad es una suerte y un privilegio el que es hincha del club poder jugar ese tipo de acontecimientos ese tipo de partidos, la verdad que a uno lo llena de orgullo haber disputado tantas clases yo jugué de cerca de dos y en una época que nos iba muy bien a nosotros, ¿no? Un jugador se prepara de manera especial para disputar un clásico a la semana anterior lo que tiene que ver con el trabajo, con el cuerpo técnico con el cuerpo médico del club tratando de llegar de la mejor manera ¿se vive de manera especial? Sí, 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 es distinto a otro partido es distinto por lo que se vive en la ciudad porque los jugadores viven en una ciudad porque lo que te dice el hincha en la calle por lo que te expresa el socio es distinto, y más si sos un chico que sos nacido en la institución y que sos del club entonces lo vi de una manera, la verdad con un grado de responsabilidad mucho mayor Cuando se juega este tipo de partidos uno me imagino que realmente como dicen ustedes que son los que lo han vivido dentro de una cancha es un partido diferente, es un partido especial más allá de cómo puede estar el presente de cada uno de los equipos en estos momentos se va a estar jugando un partido sin público visitante únicamente con gente de gimnasia vos esa cancha la conoces y la conoces mucho la has visto llena muchísimas veces ¿pensás que puede ser un factor a favor del lobo? Yo creo que sí si vos no da eléjica a los que hemos sido jugadores o a los que somos entrenadores jugar siempre una cancha nuestra llena por supuesto que elegiríamos jugar en el bosque y es un orgullo jugar un clásico después de tanto tiempo en el bosque en nuestro lugar está nuestra esencia ahí jugar otra vez en la cancha nuestra ante el clásico rival bueno yo sé que la gente va a estar la vallenada eso es muy bueno muy bueno para todos y sí como llegan los equipos interesa poco no, no, eso no interesa porque ha habido muchas veces que llegan muy bien y les va mal y llegan eso es lo que menos importa porque es un partido totalmente distinto creo que va a ser un partido difícil cerrado pero bueno ojalá nos vaya bien cuando uno habla vos nos decías hace un rato que en la época que vos tuviste la posibilidad de jugar le fue bien para con el rival si tenés que recordar un clásico que hayas jugado ¿cuál recordás más? yo estoy en gran cancha de estudiantes que fue pero de acero uno de estos lazos y otro de duermo que ahí lo echaron un montón de jugadores al final y otro el del terremoto de perdón la verdad que fueron dos triunfos el del terremoto porque veníamos muy mal nosotros veníamos como de 10 fechas sin ganar y ese fue el despegue y después apareció el equipo que tantas cosas ganó y lo fue bien cuando llega a esta fecha de clásico ¿te preparás de alguna manera o simplemente la posibilidad de sentarte lo antes posible frente a esta división para disfrutarlo? sí, sentarme y disfrutarlo con los hijos y con la familia imagínate mis hijos juegan en torcerla y la nena juega a jugar en el club y que están en el lugar entonces me albio esperando que empiece un partido ¿y cuando jugabas ¿tenías cábalas por ejemplo para este tipo de partidos o era uno más con la particularidad de ser hincha del club? no, no tengo cábalas nunca tuve cábalas no, yo creo mucho en el trabajo y lo sigo en trabajar y mejorar todo el día y por ejemplo esta semana previa tenés seguramente infinidad de amigos estudiantes gente con la que compartís tal vez casi a diario tenés la posibilidad de un llamadito telefónico de una cargada de una apuesta o no sos de entrar en esa no, no porque uno al haber sido protagonista del fin tiene un comportamiento como ese de un profesional no, no el que está de otro lado no da para eso la gente sí y lo debe hacer bien y con el lado y tomarlo de la mejor manera no con agresión bueno es justamente el hecho de agresión hoy únicamente va a haber una sola parcialidad el plástico anterior también se jugó con una sola parcialidad lamentablemente se pierde esa especie del folclore del fútbol de tener a las dos hinchadas en la cancha sí es una láctima porque yo vi que hace que es hermosa hermosa de la gente de las entradas de los equipos una fiesta de la ciudad que es tan hermosa la plata es una ciudad que atrapa y que es muy linda y bueno esto es una esto es algo muy lindo de la ciudad y bueno es una láctima pero bueno no hay otra posibilidad porque usted ve que está la sociedad muy agresiva entonces imagínate que se hace muy difícil la última tiene que ver con lo futbolístico ¿cómo lo ves a gimnasia en este presente? bien 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 lo veo que un equipo que sabe a qué juega que tiene muy muy estudiado lo que tiene que desarrollar y lo que no tiene que hacer también que eso también es el inteligente entonces se lo ve bien durante todos los termines se lo ha visto de primera y lo veo muy bien gracias por atendernos en este día tan especial no, un abrazo un abrazo grande estamos en comunicación con Hernán Darío Ortiz el indio Ortiz justamente pasaba por la mañana del 90.1 a la mañana del 96.3 el mediodía de la última jugada previo a lo que va a ser en un rato nada más el partido entre gimnasia y estudiantes y estudiantes